Desde Ecolog nos enorgullece presentar Ecolog Tip Control. Se trata de una función de apoyo al operario que hace que las funciones de grúa sean más eficientes, incrementando así la productividad. Hemos hablado con Emil y su equipo, y esto es lo que tienen que decir sobre esta funcionalidad. Dirijo el negocio, y me acompaña un empleado. Joel Erickson, soy el operador de la máquina, y ahora he tenido la oportunidad de probar el nuevo sistema de control de grúas en la X120 de Ecolog. Han sido unas semanas muy divertidas siendo parte de esto, y probando el nuevo sistema de control de grúas. Un sistema en el que el operador de la grúa puede determinar el modo, que puede ser tanto manual como automático, configurando mi espacio de trabajo como siempre. Creo que el sistema de control es muy positivo para Ecolog, y proporciona un mayor rango de operación. Y los beneficios del sistema de control son bien sabidos. Te mantienes alerta y descansado durante la jornada laboral, y eres más preciso en tus operaciones. Precisa de menos energía tanto por parte del operario como de la máquina. Ecolog Tip Control obscurción Trase un marcador, es más fácil por parte del aeron сиг疫情. y podemos dejar mucho registrado sobre el aplicado. Conhece en людина te prenso televisión es de construir